La verdad es que es algo que sucede cada tres años, yo no sé de qué se asustan, la verdad, que nos limita a decir a quién le vamos, o sea, como militantes de un partido, qué increíble se me hace todavía que en nuestra democracia todavía no podamos avanzar más adelante en ese punto. Primero que nada, yo no he puesto un like a ninguno de los aspirantes de ninguno de los puestos de elección popular de mi partido que hayan manifestado públicamente su interés de participar en el proceso. ¿Tú estás apoyando a Metelio Show? Yo voy a apoyar a quien ha mostrado afinidad al proyecto de gobierno que me ha tocado encabezar aquí en KGM, que ha mostrado su solidaridad en los momentos difíciles y sobre todo que ha mostrado también con sus gestiones el respaldar a la administración. Ahí voy a emitir mi voto como militante del partido, y solamente ahí, una vez que termine el proceso electoral de mi partido, como siempre lo he hecho, voy a apoyar al candidato que salga ganador. O sea, mi candidato es el candidato que elige al PRI. Quiero dejarlo muy claro. Lo que pasa es que en esta ocasión no estoy participando, tomé la decisión junto con mi familia de no participar, si lo valoramos hasta el final. ¿No ves un choque de trenes? Insisto, por la magnitud de los grupos, porque ya ayer Abel Murrieta dijo, me apoya el exgobernador Burs, me apoya Ricardo, me apoya Ernesto Gándara, y ahora tú sabes lo que significa Emeterio para ellos. Emeterio dice, lo apoya Palacio de Gobierno, lo apoya el exgobernador Beltrones, Faustino Félix. ¿No hay ese choque de trenes? Yo creo que estás hablando de una competencia entre demócratas, Luis Alberto. Al final del día, vuelvo a decir, todo el mundo tiene su derecho a apoyar a quien le despierte simpatías. Yo no veo un choque de trenes, yo más bien veo un ejercicio democrático de un partido y que debemos de cuidar todos.